Hudson Bliss calibre .25 con su cadencia semiautomática y automática será bueno, se encasquillará, tendrá buena agrupación, tendrá buena penetración aquí lo veremos en Oscar Jiménez ¿Qué tal amigos con ustedes? Oscar Jiménez, espero que todos estén muy bien señores, volvimos a hacer reviews de rifles PSP desde hace mucho tiempo y en especial vamos a darle continuidad con este hermoso y fascinante Hudson Bliss calibre .25 una maravilla de rifle, un calibre .25, más específico 6.35 empezamos con sus características que son las siguientes su cuerpo, un cuerpo en polímero, polímero mediado de buena resistencia posee un tanque de fibra de carbono el cual posee 580 centímetros cúbicos con ese tanque le puede una autonomía dentro de sus características de más de 110 disparos con este espectacular rifle, adicional es un rifle que pesa 8.8 libras, no es tan pesado pero tampoco es tan liviano aquí con mis amigos de Jova Yuupar que una vez les digo, gracias a Jova Yuupar que tenemos este espectacular rifle que vamos a hacer el review, tenemos el bipode, le colocamos el bipode, le colocamos también lo que es su mira de infrarrojo ahora más tarde a la prueba vamos a colocarle lo que es una mira telescópica, si no que de fábrica viene así para los gustos los colores, a algunos les gusta así, a otros les gusta con la mira telescópica pero a mí me gusta más con la mira telescópica, aunque así se ve del carajo el bipode se lo coloque, es un bipode grabable, bastante ergonómico posee un sistema de cerrojo, o bueno si un cerrojo que posee la situación en semi automático y automático sus miras abiertas para alinear altitud, dirección y demás tiene un excelente grip, me agrada su empuñadura, me agrada su monte me agrada también de que de fábrica viene con un superesor interno el cual tiene una reducción de un sonido de más del 45%, hábil para los cazadores o para las personas que no quieren hacer ruido con este tipo de rifles aunque para ser silencioso también tiene un poco de sonido, es bastante agradable que otra cosa podemos observar, riel picatini 22 milímetros para mira y todo, aquí se observa ese riel es 22 y en su superesor, la parte de arriba tiene 11 milímetros algo fantástico porque si yo tengo una mira 11 le puedo colocar, una mira 22 le puedo colocar su seguro, vean aquí el seguro, el seguro se le puede colocar y se le puede desactivar adicional posee una cantonera, una apoyapúmulo, el cual se puede grabar tanto para arriba para abajo a su necesidad, un curatín también bastante agradable, a mí me gusta mucho el rifle a mí me ha agradado demasiado, me ha gustado mucho, inclusive tengo una gana de probarlo porque, espera un momentico, no voy a cortar ahí, me traje una espectacular sandía, me he vuelto un loco con las sandías pero es porque acá con las sandías uno puede apreciar y puede uno continuar con la penetración y ya tenemos doble cámara, podemos ver tanto como disparo como cuando se impacta dentro del objetivo y algo fenomenal del rifle es que posee, tiene tres magazines de fábrica y los magazines le caen 19 diabolos, o sea una locura total, 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 total y además por ejemplo aquí podemos encontrar, observen, es el alojamiento para poder introducirle el macho que le llama uno para poder llenar el tanque, además también, hombre por acá por esta parte, observemos acá, posee lo que es su palanca para sistema, perdón, para su sistema semi o full auto, o sea algo fenomenal al momento por ejemplo de poder darle la cadencia, sea semi, sea auto o sea semi automático y otra cosa, el rifle me ha gustado muchísimo, quiero hacer unas pruebas, voy a hacer las pruebas directamente con unos diálogos que me recomendaron, mi mismo de fábrica de la Hudson, que son los border strike de 24,70 grains, observenlo ahí, esos diabolos, son unos diabolos muy eficientes, muy buenos y más porque es de la misma casa de la Hudson, entonces la misión es probarlo, darle continuidad y a ver cómo nos va, entonces señores, si tanto preámbulo voy a colocarle la mira y vamos allá, bueno señores, ya nos encontramos acá, desde aquí, desde el polígono, el búnker SAS, vamos a hacer precisión a ver qué tal está agrupando, ya cerramos la mira, no está haciendo tanto viento, eso dejó la minuta ahí en la puesta y hombre, estamos disparando a 40 metros, allá tenemos blanco T6, vamos a ver qué tal, es un semi-automático ok, no estoy mal, hicimos 5 disparos, vamos a ver qué tal nos fue, bueno señores, disparamos a 40 metros, y este es el resultado, este es el primer disparo, no sé por qué se ejecutó de esta manera, pero los demás, observen acá, uno, bueno, los 10, 10, 10, 10, entonces hay una muy buena agrupación, directamente, podemos decir que un, hombre, un 5, perdón, un 9, 10, porque no sé qué habrá pasado, o de pronto, es que habían dos alojados en la recámara, porque yo ya había disparado, había hecho un disparo antes, entonces fijo que uno en recámara, puede ser una hipótesis, eso hay que verificarlo, pero en sí, está agrandando su agrupación, son 5 disparos, qué les parece si colocamos a prueba los 19 disparos de un solo, hacia este blanco, vamos a probarlo, vamos allá, bueno, tenemos ya los 19 diabolos, vamos a colocarlo dentro de la recámara, un momentito por acá, atrás, y soltamos cerrojo, a ver qué tal, sistema semi-automático, vamos a sostenerlo, perdón, automático, ay, madre, qué bacano, cámara lenta, por favor, bastante emocionado, miren esa agrupación a 40 metros, Virgen Santísima, pues madre de vida, o sea, del 9 no pasó, ay, pues madre, o sea, qué agrupación tan tremenda, tan fantástica, pues pucha, pero miren eso, eso es muy agresivo a lo bien, ustedes vengan a lo que le puede hacer eso a un ladrillo, o por ejemplo, a una patilla, es que incluso, vamos a probarle una de la patilla a la sandía, a ver cómo se ejecuta esos disparos, entonces, vamos allá, pero en sí, vea, me agrada mucho su agrupación y automático, esto es impresionante, 10 de 10, continuamos. Bueno, vamos ahora con una prueba emocionante, quiero colocar a prueba contra la sandía, contra la patilla, a ver qué tal, nuevamente 19 en su magazine, este es el segundo magazine, que hemos disparado adicional de los que hicimos de precisión, a ver qué tal, vamos primero a darle semi a la sandía. Bueno, ahí se ve, uno, dos, tres. Bueno, muy bien, ahora vamos para full automático, a ver qué tal, vamos a destrozar eso. Espérate un momentico. Que fue listo para la foto. Eso lo que pasó ahorita es algo normal, porque fue un diablo de fábrica, pudo haber estado un poco grueso o algo así, por eso, como un imperfecto, pero el resto se soluciona la falla sin ninguna clase de problema, pero vamos a ver qué tal no fue. Bueno, nos encontramos que la sandía está totalmente, vea, penetrada Y ustedes dirán, Oscar, ¿será que la pasó? Sí, señores, vea, sin ninguna clase de problema Y aquí incluso quedó un diablo opuesto a lo último Pero qué impresionante, vea esta abertura que hizo Esto es un poder, son 970 FPS que mantiene esto Esto tiene un alcance promedio de más de 150 metros este rifle Inclusive hasta más Nos toca tener mucho cuidado con eso Hagamos lo siguiente, vamos a descargarle dos magazines de un solo A ver qué tal, entonces vamos a continuar con eso y acompáñenla Bueno, vamos a hacerle full auto con dos magazines de 19 A ver qué tal Se cayó la sandía Bueno, hicimos un poco recorte porque se cayó y tocó levantarla Pero sacamos el magazine y colocamos de una vez el otro Para terminar la prueba A ver qué tal Uy, no, eso lo quedó fue fatal el hermano, la verdad Y lo que más agrada es que los dos me hagan así sin ningún problema Y esto tiene algo particular que se le puede colocar Sea uno, bueno, los dos, ambos colocados y se pueden rotar Algo bastante genuino Me ha agradado, me ha gustado muchísimo Me encantó este rifle Ustedes se ven la emoción que tengo Voy a ver, vamos a hacerle unos poppers para terminar la prueba Pero realmente rifle 10 de 10, una maravilla Si usted puede obtenerlo, obténgalo sin problema Que le va a dar un resultado fenomenal No es que no hay palabras para describir eso Miren esta Uy, miren por dentro como quedó Y incluso aquí se observa Vea la cámara ahí, Oscar Jiménez Todo bien Uy, es como decir Uy, no, solamente he estado contigo Ya Ahí está la prueba Uy, no, impresionante Vean esas perforaciones Lo pasó por ambos lados Y en el mismo lado prácticamente Agradado Encantado con este Con este rifle PSP Una potencia totalmente legal Totalmente potente Uy, madre Ahí está más tarde Saco, me como uno Y lo que quede se siembra No se preocupen por eso ¿Sabe que Oscar Jiménez recicla Y cuida el medio ambiente? Ahora vamos a contarnos poppers Para finalizar la prueba Vamos allá Bueno, señores Antes de continuar De haber finalizado el video Con esta prueba que vamos a hacer Quiero sugerir a Joby Bayudopar Si usted quiere adquirir totalmente Y dar un producto Como estos deportivos Y muchos más Sin ningún problema con ellos Recuerde el código Oscar Jiménez Vamos a darle en semi Y vamos a darle a cada plato Cada plato es de 7 milímetros Esperemos que lo tumbe Pero es bastante pesado Pero Nada es imposible Entonces Tengamos fe No lo tumba Pero le pega bastante fuerte Es que son 7 milímetros Eso de acero Ok Impresionado Encantado Incluso ustedes están viendo ahí En pantalla lo que se le dio Uno los tumbó Otro no Es posible por la posición Porque están un poco recostados Pero los tocó Y es algo impresionante Agradado por acá Por llegar a este video Les invito a que se suscriban Le den me gusta Y compartan este video A mí yo le pague muchas gracias Aquí su anfitrión Oscar Jiménez Nos vemos en otro capítulo Chao, chao Chao